Mi amor En mis mañanas fue un pecado mortal que me hace daño Cielo e infierno juntos, amarte como te amo Que mi corazón nace y muere junto a ti Que no me perteneces, que sé que no me amas Y sin embargo quiero vivir tan solo en ti Que no me perteneces, que sé que no me amas Y sin embargo quiero vivir tan solo en ti Mi amor te lo entregué como una rosa roja entre mis manos Mi amor te lo entregué como una flor azul hecha de llanto Entre mis noches fue dulzura renovada en tus brazos En mis mañanas fue un pecado mortal que me hace daño Cielo e infierno juntos, amarte como te amo Que mi corazón nace y muere junto a ti Que no me perteneces, que sé que no me amas Y sin embargo quiero vivir tan solo en ti Que no, que no me perteneces, que sé que no me amas Que no, que no me perteneces, que sé que no me amas Y sin embargo quiero vivir tan solo en ti Solo en ti Solo en ti Vivir en ti En ti En ti Vivir en ti Vivir en ti Vivir en ti Solo en ti Vivir 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 en ti Mi amor te lo entregué